Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Card Game, a Sobicata DS, o sea hoy séptimo tutorial, vamos allá, que comience. Capítulo 7, Hora de Habilidades. A ver, ¿dónde está mi siguiente rival? Estoy deseando conocerlo. Vale, ahí llegas, espero que te molestes. Te encantas ir desciendo con él. ¿Eres tú? Sí, soy igual. Descantado, estoy dispuesto a dar un combate de los buenos. Espero que sea así. Jejeje, vamos a empezar. No vas a poder conmigo. Encantado, va a ser un gusto echar un combate. Y ese ánimo parece como si no supieras la estrategia que fueras a usar. Bueno, vamos a empezar mejor. ¡Que comience el combate! ¡Que comience el combate! Jejeje, y ahí va mi estrategia. Vamos a empezar barajando los mazos, como siempre. Recuerden sacar siete. Fíjense que tenemos un único Pokémon. Tepic. Aquí mismo. Un Tepic clásico. Vamos a arrastrarlo al área de combate. Vale, sacamos el triple bote. Cartas de bote colocadas. Y ahora elegimos piedra. ¡Bien! ¡Bien! ¡Empezamos nosotros! Comience el combate. Sacamos una del mazo. ¡Perfecto! Nos ha salido picnic, pero no la usáis aún. ¡Equipad una carta de fuego! Y que Tepic lance de ascuas. ¡Perfecto! 50 veces. La de arriba es Blitzle. ¡Ah! Sacó un Tepic. Va a ser al final un turno Tepic contra Tepic. ¡Ahí va a acabar el turno! Vamos a sacar cartas. Energía de fuego. Podemos ahora usar picnic evolucionado. Usa carta de fuego. Ahora usáis dos energía. Y seleccionar la única carta de fuego que hay acá. Arrastrarla. Decid ok. Se equipa. Y encima va barajándose de nuevo. ¡Perfecto! Ahí va igual cargando su carta. ¡Oh! Y ya tiene un picnic. Ese tío tiene un plantón. Ahí acaba mi turno. Vale, nos toca a nosotros. Nos toca sacar otra carta. Vale, tenéis la carta de esboar, pero no la usáis. Aún no. Ahora equipáis una energía eléctrica. Seleccionáis. Golpe cuerpo. Cero veces. ¡Caldición! Bien. Cogeis una de esboar. Carta de energía. Perfecta. Ahí va. Coloca. Y ahora le toca evolucionar a esboar. Ahora le toca cambiar energía. ¡Oh! Ha cogido fuego. Y esboar. El picnic de esboar. El picnic de esboar evolucionado. ¿Qué es esa carta? ¡Oh! Y es una carta de habilidad. ¡Cuidado! Esta carta de habilidad le permite cargar todas las energías posibles para lanzar el único ataque disponible. Es como la carta que tengo aquí de esboar, que es la que nosotros tenemos, pero que no está incluida en el pack. En vez de tener un ataque, las cartas con habilidad primero sacan el ataque aquí. Y luego tienen un ataque simple. En su caso tiene algo más simple de 80 PS. Pero cuidadito. No sabrá cómo puede ir la cosa. Mejor que no use un Pokémon débil. Así que esto es una carta con habilidad, eh. Las cartas con habilidad pueden hacer que un Pokémon pueda mejorar estadísticas, recibir menos daños, usar diferentes energías. Por ejemplo, en este caso, las cartas con habilidad pueden hacer que use más de unas cartas de energía. Y lo peor de todo es que pueda hacer mucho daño. Así que cuando veas este tipo de cartas, prepárate. ¡Muy bien! Voy a cargar mi energía. Acabo de cargar una energía y con la habilidad puede hacer otra más. ¡Y otra más! ¡Oh, oh! ¡Y otra más! ¡Cuatro cartas de energía! ¡Muy bien! ¡Usa lanza ya más! ¡Veinte meses! ¿Creéis que habéis perdido? No, estáis muy lejos de la derroca. Sacáis cartas, sale una bol. Y ahora... ¡Pium! ¡Emboa! ¡Y seis muy listos! Ahora sacáis una carta eléctrica y se la equipáis. Por lo siguiente movimiento, seleccionáis. Envite itneo que son ciento cincuenta asked y cabe instantáneo. ¡tomba! cero PS pierdes tres cartas de fuego ¡y maldición! ¡oh! tantas cartas a la basura ¡bien! vamos a seleccionar tenemos carta de energía eléctrica le invento una energía acaba aquí mi turno jajajaja ¡bien! tenemos un refuerzo vamos a ponerlo en la banca y vamos a seleccionar la carta de energía de fuego ahora estamos para atacar y seleccionamos golpe cuerpo 10 PS a ver a que se prepara ahora igual vale a que acaba mi turno creo que su plum le ha ido mal ahora vamos a equipar el por último a gofalan una de las cartas normales yo voy a usar equipos porque si porque lo digo yo punto 100 PS ahora seleccionamos golpe cuerpo y vamos a machacar a este enemigo sans acabo maldición me han ganado bien vamos a seleccionar la última carta vale que cambia energía tu rival se ha quedado sin Pokémon y sin cartas de bote por lo que la victoria es mía ah menudo buen contrincante ha sido la victoria es nuestra otra vez 6 videos e invicto maldición mismo que me han perdido como puede ser si tenia una carta de habilidad se ha ido muy rapido debe haber perdido pero he sentido mal de perder pero creo que las habilidades pueden ir de maravilla que te parece un combate con habilidades el uso de las mismas habilidades es muy importante a la hora de un combate pues claro que lo comprendido una habilidad puede servir de mucho es legal de que vayas aprendiendo y espero encontrar algún nuevo rival para ganarle vale tenemos nuevos tutoriales un nuevo tutorial nada mas esta es una carta habilidad en Boani la carta habilidad solo tiene un ataque pero esta por ejemplo permite usar un total de 3 cartas a la vez aunque no se las cartas esas voy a explicaros una amiguita de como va la cosa sacas un picnic una carta de picnic esta de le pones a picnic encima y esta carta y la carta de Boani no es la de habilidad así que previamente un segundo tres cuatro fíjense que ya tenemos una carta seleccionada baja con el uso de la habilidad meteríamos una dos y tres cartas formándose el conjunto exacto y es más de lo que hay que aplicar nada mas vamos a salir vamos a salir que solo teníamos este tutorial encantado vamos a hacer un combate y recuerda que tienes mi carta de habilidad buenos días en el próximo episodio uno de los rivales más fuertes dos los 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 Gracias.